Hola que tal amigos, mi nombre es de Rutas y Motos, muchos me conocen y muchos todavía no. Estoy acá en el City Plaza, les quiero mostrar en este video un pequeño bug que hay, seguramente muchos ya lo conocen, es el famoso bug de las, ¿cómo se llama? del pasamanos, acá en Argentina se dice pasamanos o baranda, las barandas. Esta baranda tiene un pequeño salto, es muy pequeño, a mí me sale pequeño, esta la tiene un poco más grande, pero en particular quiero probar esta tercera, esta tercera si tiene un salto bastante grande, llegará al final del edificio. Hay que acercarse en forma lenta y saltamos, ay no, pero estoy en rol, no tengo armas, ay Dios, bueno, no importa, vamos a probar igual a ver si puedo, hay que moverse para el centro del edificio, rápido, 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 pega, pega, Ay, me fui, no, me fui, me fui, me fui, me fui, uy, uy, caí en el medio, bueno. Bueno, en el caso de que estemos en, no en rol, sino en free, con armas podremos llegar hasta allá arriba, arriba de todo, este, porque hay que volver enseguida, o sea, direccionar hacia el centro del edificio y disparar, este, ahí nos acercamos y caímos allá. Ya que estamos en rol, como dije, vamos a rolear, ¿no? Y vamos a escribir acá en el chat, ahora como, como bajo de acá, ¿no? Bueno, me tiro, pero no me quiero tirar, a ver si alguien me ayuda. No creo que nadie me conteste, porque siempre busco amigos o algo así, no, nadie, son pocas las, pocas las personas que contestan a mis tonterías. Le tengo miedo a las alturas, me siento mareado, ay, ay, me mareó, ay, me mareó, ay, me voy a caer, ay, 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 voy a vomitar, voy a vomitar, estoy muy alto, voy a vomitar. Eso no, fue un vomito, pero bueno, eh, nada, me siento mal, ay.